La Tercera Brigada Aérea Bueno, estamos en la Tercera Brigada Aérea en Santa Fe y nos encontramos con un maestro de periodistas como Nicolás Casanceu Aprovecho para preguntarte el significado de este acto para vos Es muy gratificante saber que se sigue reconociendo a los combatientes de Malvinas particularmente a los halcones que diezmaran a la flota británica Han pasado 42 años Lamentablemente todo esto se tuvo que haber hecho mucho antes pero igual es un gran mérito de la actual conducción de la Fuerza Aérea reconocerlos en vida El bronce no escucha los aplausos Seguro, eso estoy totalmente de acuerdo ¿Cuánta gente viste acá que puso en riesgo su vida en salvaguarda de los que nos pertenecen? Bueno, son muchos Los que afortunadamente todavía están vivos están entre nosotros Comenzando por el jefe del escuadrón, primer escuadrón de A4B Entonces vicecoma Rossini Y acá tenemos personas que ya son legendarias Como el Tucu Cervera Como tantos otros que numerarlos uno por uno Y olvidándose de otros sería injusto Pero están Mir González, Roca, Robledo Gente que con aviones modelo 50 arrasó con fragatas modelo 80 Supliendo con pericia, con coraje y con mística 30 años de diferencia tecnológica Preguntarte un poco por tu nueva función ¿Qué se puede esperar o qué pensás para seguir homenajeando a los héroes de Malvinas? Cuando fui nombrado por la vicepresidente de Victoria Villarreal en el cargo del director de gesta de Malvinas del Senado La indicación fue muy precisa Malvinizar desde el Senado Quiero, me dijo la vicepresidente, que el pueblo conozca a sus héroes O sea que mi función es básicamente divulgación histórica La verdad completa sobre la guerra de Malvinas Que fue tantas veces alterada, ocultada, ninguneada La verdad completa, sobre todo para que los argentinos conozcan a sus héroes Sus arquetipos, que son los únicos, que son portadores y transmisores de esos valores eternos Que de recuperar la sociedad argentina podríamos salir del pozo en que nos encontramos Yo estoy totalmente de acuerdo con eso Y bueno, espero que desde tu función Antes que muchos partan, se pueda dar el verdadero reconocimiento Dios quiera, con la ayuda de Dios Y gracias a la vicepresidente vamos a hacer lo más que podamos Bueno, muchas gracias Nicolás Gracias a vosotros Gracias por ver el video Activá la campanita, suscríbete Y gracias por estar mirando los videos de Multispacio de Defensa Aerobar ¡Gracias por ver el video!